Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de K-Pop World, el podcast de cultura coreana, asiática, japonesa, de lo que usted que era gente. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial al igual que la hace una pasada estoy con dos personitas gente le quiero dar la bienvenida a Runia Nicolás. Hola, hola. ¿Cómo están chiquillos? Super bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por venir. ¿Cómo les va? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo han andado estos días? Un poquito cansado. Ay, ay, ay. Perdón. Cosas que pasan, tranquila. Pero cuéntame Nico, ¿cómo van? Estamos bien ocupados, muy ocupados porque tenemos ya nuestro matrimonio en febrero el próximo año, así que estamos planeando eso acá. Hay muchas cosas que hacer. Y bueno, así las fotos que vieron en Instagram fueron como es prematrimonio, fotos prematrimonios que hay como en la cultura asiática, que parece que en Chile no se hace mucho. Como que nos hacen mucho como fotos vestidos como justo como si fuera el mismo día, cosas así. Y fuimos a Asia, fuimos a Corea y a China. China y Corea. Y sí, fue un dolor. Veinticuatro horas y estrés total tratando. Pero valen las penas, valen las penas. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Rum, pero me conoce como RumFeliz ahora. Ya tengo un poquito más de seguidores, pero unos más, no es malo. Así que sígueme, sígueme. Nosotros queríamos RumFeliz y KimchiFeliz. KimchiFeliz, da me encanta, porque la familia es feliz. Bueno, te doy un contexto de por qué fue KimchiFeliz. Porque cuando empezamos a pololear, yo le decía como bebé o amor y la run de la nave decía Kimchi, Kimchi, como que me decía me gusta la comida, así que te voy a llamar Kimchi. Sí, porque me cuesta como decir bebé, amor. Encuentra como, ay, muy cariñosa, mejor Kimchi, KimchiFeliz. Y así nació KimchiFeliz y soy KimchiFeliz ahora. ¿Cuánto lleva un pololeano entonces? Llevamos un año. Un año y no vamos a casar. Oh my God, ya, pero a ver, yo siempre digo, ahí de repente cuando uno va, estaca con la persona indicada, ya dice ya, el momento es ahora, da lo mismo, cuánto tiempo pase. Hay gente que lleva años y años y nunca se casan y ustedes, listo, me gusta, me gusta. Pasó muy rápido, como K-Drama. Sí, fue muy rápido. ¿Y cómo se conocieron? ¿Cómo nos conocimos? Sí. A ver, cuéntame. Nos conocimos a través de una amiga en una comida. ¿Ya? ¿Qué más? No, mira, mi versión de historia es diferente. ¿Diferente? Es diferente. Yo creo que Larron no, así no me pescó en ese momento o no vio que yo estaba en ese escenario, pero fue un carrete de año nuevo. ¿Cómo va a ser un carrete de año nuevo? Fue un carrete de año nuevo. Sí, fue como en el centro parque que fuimos, fue de año nuevo, viste? Es que era feo, parece. No, no, no salí en el spot. Es como K-Drama típico, cuando entra el personaje, como no. Yo siempre pensé que nos conocimos en una comida. No, no, yo conocía antes y yo te seguí en Instagram y no me viste. No, 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 me seguiste después de comer, me eliminaste. No, la cosa es que yo te seguí y después te borré porque borré a gente de Instagram así. ¿Ah, no te sirve borra? No, 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 me voy a explicar. Es como cuando ordenáis tu Instagram, porque yo en ese momento tenía Instagram personal, privado y como que borré a la gente que no tenía conexión, como que ordené. ¿Me eliminaste? Sí. Dios mío, ¿dónde me metí? Me habías eliminado. Eh, sí. Es que te había visto una vez en un carrete y no hablamos en el carrete, así que fue como, ah, es linda. Andáis agregando mina, aunque no hablas. O sea, ves ella y empezáis a agregar. No me matí así. No me matí así. Ya, pero bueno, estamos bien, estamos bien ahora. Mira, el pasado, el pasado. No vamos a cazar. Todo tiene su pasado. No hay que pelear. Ahora, lo importante es el futuro, ¿o no? Ok, ok, ok. Ahora, claro. Ahora lo importante es el presente, chiquillos. Sí, sí. Ya. Sí. Lo arreglamos en la casa. Dios mío, perdón. Oye, pues, ¿podemos no terminar esta grabación? No quiero llegar a las ideas. Nos la vamos a alargar entonces. Sí, alarga lo más que puedes, Rocío, por favor. Por favor, no quiero llegar. Ya. Para que se le olvide. Ya, vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente, mejor chiquillos. Veamos entonces lo que me estaban comentando al principio, el tema de las fotos. ¿Cómo nació la idea de hacer estas fotos temáticas? Yo sé que fueron a ambos países, a Corea y a China, ¿no? ¿Cómo fue eso? Porque yo sé que fotos en Asia es una temática muy grande. Ya. Que tiene un edificio enorme de temáticas diferentes. Ya. Y es mucho más, muy bonito. Claro. Ahí atrás estamos viendo algunas fotitos. ¡Guau! ¡Eso soy yo! ¡Eso soy yo! ¡Eso soy yo! Ahí soy yo. Hola. No, pero la cosa es que la cultura asiática siempre se hace estos pasos de sacar fotos antes del matrimonio y después de mostrarlos en el matrimonio. No, así yo sé que en Chile acá se muestran como fotos tuyas, personales en el matrimonio, pero en Asia son fotos así como prematrimonio. 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 Pero aquí no me hace photoshop. Por eso quise ah sea porque me arregla un poquito. Ah, en serio? Es verdad. Sí, míralo. No, esa soy yo. Oye, hay que por favor mande a la Rocio a ver sus ojos. Pero mira, se ven iguales. En serio? Yo los veo iguales. Ella es mi amiga. Mi otra amiga dice que no, no parezco mucho la foto. Hay que comprarle unos anteojos. No, así soy, así soy de tinta. Eso soy yo. Y tú debes como 20 kilómetros. Me anda matando todo el rato. Me mató. No, pero es guapo, guapo. De las dos formas me gusta. Eso, eso, eso es lo importante. Salange. O Aini. O Aini. Ok. Ya, pero estas fotos temáticas. ¿Cuál hicieron primero? La de China o la de Corea? Fuimos a China primero. Ya. Estas fotos son todas de China. Ya, perfecto. Ahora falta Corea que nos van a mandar ya todos editados las fotos. Ah, perfecto. Pero esta es como la primera tanda. Ya, todavía no sabes la de Corea. Sí, la de Corea aún no. Ah, hicieron con estos trajes típicos coreanos. También. Sí, estoy muy emocionada de ver mi foto en Corea. Ay, sí. Sí. Porque me encanta los trajes que me pasaron. Sí, está muy lindo. Se llama Hanbok. 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 Es como vestido tradicional. Claro. Coreano. Lo que se ven mucho es los k-dramas. Sí, sí, sí. Me sentí como una coreanita. Ah, k-dramas. Me encanta. Pero sí, se vienen buenos las fotos. Oh, tremendo. Y lo más emocionante fue que mi kimchi usó traje tradicional china también. Como respetando mi cultura. Es como los trajes chinos. Esos son. Sí. Y eso que tienen en medio ahí. Como para juntar el matrimonio. Como que nosotros estamos juntos. Unión. Es algo muy lindo también. Es como la leyenda del hilo rojo, ¿no? Sí, es como el hilo rojo. Es como esa onda. Hanfu. Y no te pesaban todas esas cosas. Demasiado. Sufrí mucho, mucho, mucho. Tuve que aguantar muchísimo. No, y hay una foto que tiene en la mea corona. Y mientras sacándome es como. ¿Cuánto queda? Me duele todo la cabeza. Y yo tratando de levantarle un poco la corona para que no le duele. Claro. Nos levantamos cinco de la mañana. Maquillando, peinando, cambio de look. Terminamos con siete de la noche. Tuvimos todo el día sacando fotos. No te puedo creer. Cada escenario tienes que salir, te cambian de vestido, te maquillan de nuevo. Claro. Y no. Y también sacamos fotos afuera. Sí. Y donde en China en ese momento hacía demasiado calor. Ay, qué horrible. Adentro me sudaba. Todo, todo, todo. No, yo me saqué el traje y me quedó marcado el traje. Así, todo mojado. Y yo como, oye, me quiero ir. No puedo más. Sí, pero ahora vale la pena todo el sufrimiento que tuvimos. Viendo las fotos, es que estas fotos van a durar eternidad. Claro. Así que valió la pena porque no es de una cosa de una vez como un matrimonio. Pero las fotos van a durar. Vamos a poder colgarlas y son memorias que creamos. Valió la pena. Así de bonita para siempre. Claro. Aunque me pongo un poquito más viejita en el futuro, pero así voy a hacer. Siempre vaya a ser lindo. Ay, me encanta, no. Por eso cuando empezamos por el día le dije, oye, estáis viendo mucho K-Drama. Así en verdad hablan los coreanos o estáis actuando. No, yo soy, me gusta ser bien como cariñoso a mí. Y a la rueda un poco más como, ¿qué? Un poco más distante, no? No, no, no distante, más fría, más fría, claro. Así yo le digo, no bebé, hermosa. Sí, todo el día me dice. Como si fuera mis chinas. Ay, pero qué lindo. Pero la rueda me decía como, para, para, para. Díame la verdad. Too much. Es como, dime la verdad, estoy fea, pero baby, hermosa. No importa lo que piensen nosotros. Me emociona un poco. ¿Y qué le gusta el uno del otro? O qué le gustó al principio? Ah, de principio? Sí. Porque, ay, me voy a poner a llorar. Ay, no. Porque de principio es muy respetuoso con los demás. Ya. Es muy amistoso, es muy querido por los amigos y preocupa mucho a la familia. Entonces, como siempre estoy mucho tiempo sola y él me da mucho cariño, mucho amor que necesito y mucha seguridad. Nunca estoy insegura con él. Ay, qué lindo. Sí, amigo. Cuando yo conocí a la rueda al principio, era una mujer muy independiente. Como que igual la vivió varios años sola. Era una persona que podía todo sola. Y era algo que yo no estaba acostumbrado. No, ahora ya no puedo. Ahora ya no puedo. Ábreme la botella, por favor. No tengo fuerza. No puedes de nada. Pero al principio sí podía. Me quitar. Yo abro, no. Yo hago todo, no te preocupes. Y ahora no. Cuando está sola yo creo que lo hace. Cuando está contigo ahí. No. Hay que ser así. Hay que ser así. No, pero lo que me gustaba era que era muy independiente. Claro. ¿Y ya no te gustó? No, obvio que sí. Pero la cosa es que yo veía a la Rune como que le faltaba amor. Ya. Y yo sabía que yo le podía dar ese amor y yo la podía cuidar y ahí me di cuenta que quería pasar. Y siempre tenerla al lado mismo. Básicamente admirabas a la Rune y dijiste me enamoro de ella y le voy a dar todo el amor que ella necesita. Sí, obvio. Es que yo soy como que si doy voy a dar todo. No, no voy a dar a la mitad. Sí. Oye, Rune y el Nico es como de que hay drama, ¿no? Sí, sí, sí. Me habla todo el día como ay, bebé, ¿cómo estás? Te quiero mucho, eres muy linda. Y yo, oh, gracias. Me siento como si estoy viendo un serie. Todo el día, todos los días. No, y al principio yo siempre así cuando ya estamos en llamada y antes de colgarle decía como ay, bebé, te amo, ya chao. Y yo espero, ay, yo también te amo. Claro. Y es como, ok. No. Pero yo soy un poco diferente. Sí, obvio, pero al principio como que ella no estaba acostumbrada a todo ese amor, digamos. Se le hacía como muy como, qué onda este tipo que viene de la nada y como que me está dando todo este amor. Claro. Pero así la llamaba y es como, ya, baby, te amo. Tu, tu, tu. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Y la coreana como es fan? Sí. Es que mira, no. ¿Dónde nos metimos? Otra vez. Corte, 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 corte. No, pero así, mira, yo igual pololeado, obviamente todo así. ¿En serio? No, no, broma, 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 broma. No, mira, para yo ser el hombre que soy hoy, tuve que pasar por todos esos procesos. Claro, obviamente. Son aprendizaje. Muchas gracias, muchas gracias lo que le enseñaron. Eso, eso. El proceso de aprendizaje básicamente. Hay de todo así, solo porque es asiática no es porque son más amigables o más frías. Eso yo creo que en cualquier tipo de cultura va a haber así, todos tipos de personas. La loca o la muy así pegado. Claro. Eso todo hay. Sí, no, pero sí, pasé por todo eso y soy el hombre que soy ahora. Y ahora es como de que drama. Sí, o sea, todo bonito, todo bonito. Y él como que no se enoja. Si alguien me hiciera lo mismo a mí, me enojaría. En serio. Y él como que no se enoja. Y yo dije, oye, pero ¿qué pasa? Mira, pero no encontráis raro que alegre que no me enoja. Es demasiado, no sé, positivo. Es que es una persona muy buena, muy buena, muy buena. Es poco de lo que podré conocer en este mundo. Sí, eso sí, eso sí. Oye, y hablando de K-dramas, ¿ustedes les gustan K-dramas? A mí me encantan los K-dramas. A mí que le encantan. Así estamos en cama viendo y la RUN se queda dormida y yo me termino toda la serie. Y el próximo día es como, oye, ¿y la serie que estamos viendo? No, ya me lo terminé, ha cerrado. No, porque siempre pone, yo tengo que poner sus subtítulos chinos para entender. Entonces a veces él pone en español y como que a mí me cuesta un poquito alcanzar todo. Muy rápido. Muy rápido, sí. Entonces antes no quería buscar un coreano, era porque no vamos a poder ver series juntos. Esa era la única razón que tenía. Pero igual yo trato de ver series chinas y trato de buscar las series coreanas con subtítulos chinos. Claro. Y ahí vamos adaptando un poco. Sí, porque si no tengo que ver yo después, el antes. Claro, igual complicado. Sí, ahí la cultura un poco, pero nos vamos adaptando a todo lo que hay. Oye, y RUN, ¿y tú te imaginas alguna vez casándote con un coreano así como, o siempre fue como de tu misma cultura? Sí, siempre quería casarme con un chino. ¿Ya? Porque mi familia, yo creo que también familia de Nico. Quieren que se case de la misma nacionalidad para quien puede tener mejor comunicación porque los mayores hablan menos español. Claro. Entonces, cuando apareció el Nico, le presenté a mi mamá, pero él lo conquistó como es él de persona. Ya. Como lo que tiene adentro es muy respetuoso. Entonces mi mamá no veía que si es coreano, chino o otro nacional. Claro. Ahí fue, le llegaste al corazón, te ganaste la suegra. Sí, obvio. Y una cosa que según mi mamá. Mi suegra me ama más a mí. Yo soy el hijo. Suele pasar eso. Le trata mejor a él que yo. Me habla como, oye, ¿dónde estás? Y Nico, hola, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? No, pero es lo mismo con mi padre. Sí. Yo no soy el hijo. Ella es la hija. Sí. Los padres, Nico me trata muy bien. Me cuida como si fueran otras hijas. Entonces me siento muy cómoda. Claro. No, es totalmente así. A ti te hicieron un quítate tú. Sí, así yo fui el adoptado. Y ella es la hija real. Es que a mi mamá le gustaba mucho el Nico. Ya. Mi familia en general porque él, su sonrisa, se parece mucho a mi abuelo. Ah, mira. Todo me decía. Entonces todo lo miraba como, wow, se parece el abuelo. Se parece el abuelo, claro. Y también vamos a hablar un poquito de mienshan en chino. ¿No? Esto, oreja, es grande, ¿no? Ya. Tiene un poquito más porque la mía es muy chiquitita. Ya. En China, la cultura china significa, eh, o fortuna. ¿A fortuna? ¿Cómo se dice? Fortuna. Fortuna. Claro. Así, son orejas de plata. ¡Guau! Voy a tener una vida fácil. Tú dijiste, ahí voy, esto es para mí. Vio la oreja y dijo, este es, este es. ¿Cómo es ese dinero en Corea? Tón. Mucho tón. Mucho tón. Porque te trae mucha fortuna de no solo plata. No sé si ahora. No, no es mucha, no es fortuna solo en plata, sino en todo. En todo. Así como que vaya a tener mucha fortuna. Mira. En el amor ya está afortunado. Sí, obvio. Así ya me gané el loto, así por diez veces. Oye, ¿y planean tener hijos después? Queremos ya, nos casamos y al tiro queremos tener hijos. Campaña. ¿Va acá en Chile o afuera? Acá en Chile. Acá en Chile. Claro, no serían, no serían chilenos. ¿Y qué idioma les van a enseñar ambos? Todos. 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 Español, inglés, coreano, chino, de todo lo que podamos. De todo. Obviamente, si el niño puede... Va a tener que poder. O sea, tiene que aprender. Ahí se dan cuenta que yo soy el bueno y la mamá mal. A ver. A ver. ¿Tú no vas a enseñar coreano a tu hijo? Dime la verdad. Sí, pero yo voy a jugar con él. Ya, pero si él no habla coreano. No, va a hablar coreano, obviamente. O sea, igual le va a exigir que hablas. Sí, obvio, pero... No, no sé. Estamos en misma parada. Yo creo que tú estás acá y yo estoy acá. Me imagino. Bueno, tú vas a ser el papá bueno. Va a salir el zapato. Yo voy a ser la mamá pesada. No, vaya a ser buena mamá. No te preocupes. Sí, eso es cierto. Oye, para contarle a la gente un poquito, ya pasando un poquito también del tema. Sabemos que tú tienes una tienda, Nico. Sí. Y en el que nosotros aquí como canal fuimos hace un par de años cuando teníamos el matinal y fuimos a hacer un despacho desde allá para contarle a la gente el contexto. Igual lo puedes, si quieres buscar ese capítulo, lo puedes encontrar en YouTube, ya. Sí. Así que ahí lo puedes buscar. Pero fuimos y recorrimos el lugar, conocimos varias cositas. Y tú hoy día nos trajiste también merch de tu tienda. Sí, sí. Cuéntanos un poquito. ¿Qué fue lo que nos trajiste del Lote en Mar? Traje estas que son muy típicas, son unas papitas de miel y mantequilla. Si uno piensa miel y mantequilla, no, no combina, pero lo proba y es mortal, mortal. Ya, perfecto. Después tenemos unas galletas de plátano. Con sabor plátano, pero son unas galletas con la textura. Claro, mi favorita. Es como otro nivel. Son muy ricos, se derriten en tu boca. Es verdad, es verdad. ¿Quieres probar? Sí, queremos probar, queremos probar. ¿Cómo se llama esto en coreano? Ahí está Panana Kik. Panana, yo sé. Panana Kik. ¿Cómo se dice? Panana Kik. Ah, Hwaja. Hwaja. O si no, a los bebés, esto le dice como galletita. En coreano se dice Kaka. Kaka. Me voy a dar una Kaka. Panana Kaka. Así cuando vienen como invitados de Corea o algo y dicen, ah, ¿querís Kaka? Como que le dicen, Kaka, Kaka. Y todos los chilenos miran, ¿qué está pasando? Hay que denunciarlo, le está dando Kaka. Vamos a comer Kaka. Vamos a comer Kaka. Vamos a comer Kaka. A ver. Es que huele, huele. Huele muy rico. Huele muy rico. Huele muy rico. A ver. Voy a sacar un par. Oye, parecen como estos típicos suflés normales. Oh, qué rico. No, me muero. Qué rico, qué rico. Están muy ricos. Es muy rica la Kaka. Están muy ricos. Muy rica la Kaka. Kaka D, ¿dónde? Lote Mar. ¿Dónde podemos encontrar? ¿Cuál es la dirección? Eusebio Elillo, 440, local 35. Lo espera todo Chile, ¿no? Sí, hay un patronato siempre. Para que vaya, vaya. Yo sé que andáis con hambre, así que no traje solo galletas. Ah, sí. Mira, me conocen. Traje ramen y Topoki que están muy de moda ahora mismo. Oh, my God. Pero y no sé qué tan bueno está tu nivel de picante. No, yo tolero poco, pero puedo intentarlo. Desafío. Puedo intentarlo. Desafío, porque el otro que está en la mesa, ese sí es picante. Es negro. De hecho. Te dice como que es picante. Voy a ir mucho al baño, si es que como eso. No voy a salir del baño. No, puede ser. Sí, eso puede ser. Eso puede ser. Vamos a pasar a un restaurante antes de ir a la casa. Voy al baño del restaurante, no en la casa. Sí, porque nunca llegó a la casa. No. Ya, oye, te parece si probamos? Sí, lo podemos probar. Ya. Producción, adelante con el agua. Qué base. Muchas gracias. ¿Cómo se dice agua en coreano? Bul, bul, agua. Vamos a mover la mesa. Ya, sí. Acomoda nomás como quieras. Ahí también hay bebidas. Sí, también hay bebidas para que si te pican mucho. Sí, un completo ahí. Muy bien preparado. Los chiquillos. El más picante. No sé. ¿Cuál vamos a hacer? El más picante o menos picante? Yo creo que ese es. Le dio miedo. Partimos de miedo. Pero mira, podemos hacer este y el otro que es un udon. Este? Pero es sin sopa. Es como un espagueti, pero también es picante, sabor carbonara. Ah, en serio? Así que podemos hacer las dos. Ya, para que probemos y le contemos a la gente qué tal. Ya, como se hace. Dentro del vasito, ya. Puedes encontrar fideos. Ya veo, fideos. Los fideos, la salsa y los topoquis. Los topoquis. Todo esto se tiene que echar dentro del vaso de vino. Vamos a abrirla. Ah, tiene una abre fácil. Abre fácil. Maravilloso. Yo dije, ¿dónde está la tijera? Y no. Todo en Asia es fácil. Maravilloso. No se complican la vida. La solucionan, pero de una manera increíble. ¿Qué sabor es? Este es original. 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 Ok. No es picante. No, no es picante. Ya. Sí, porque hay mucha gente que no come cosas picantes. Este es semi picante. Así. Ah, igual es picante. Pero la cosa es que nuestro semi picante. Y los picantes del chileno es totalmente otro nivel. Me he dado cuenta. Así que vamos a ver cómo reacciona. Oh, no. Oye, Nico, si quieres las basuritas se las pasas a la producción. Para que no te estorben. Por favor. Eso. Muchas gracias. Los chilenos en general no comen mucha cosa picante. Como que no tiene mucho plato con picante. El merquén sería lo más picante. Pero eso es como un ingrediente aparte que tú le echas a tu plato. Es como un condimento. Pero no hay un plato picante. A veces le pone pebre un poquito picante. Claro, el pebre. Como pueden ver. No sé si pueden ver. Sí. Está todo ahí adentro. Y hay una línea acá afuera. Ya. Que hasta esa línea se echa el agua. Vamos a ver. Ay, qué rico. Eso. Mira ahí está, está hirviendo el agua. Puedo tener uno también. Sí. No he comido nada. Y ahora ya echamos todo. Y son tres minutos en la microondas. Ya. Un minuto y medio. Perdón. Casi se nos quepa. Un minuto y medio en la microondas. Perfecto. Entonces la vamos a pedir mientras a nuestra producción que vaya al microondas. Para que. Ahí lo traiga. Para que probamos los tres de una. Eso. Sí, porque tengo hambre. Hay mucha hambre. Este es mi momento. Si no me va a dar mucha ganas de comer viéndola comer. Vamos a probarlos todos. Ya perfecto, perfecto. Este te trae, es un udon. Ah, udon. Ok. Te trae los fideos. Y las dos salsas. Ya. Eso no es como un ramen típico, pero este hay que echarlo en microondas. Porque como los fideos se pueden dar cuenta, es más grueso. Hay que tirarlos en la microondas. Ah, claro. Sí, porque hay algunos que solamente, o sea, como los ramen. Sí. Quiere solamente el agua, esperamos un rato y listo. Y listo. Hay que meterlo en microondas. Ok. Los fideos blancos. Sí, me voy a ayudar. Yo le echo agua a este. Claro, a mi esposa. Y entonces le está echando agua. Ahí está el mismo, pero más picante. Este es más picante, ok. Sí, este es el más picante. Así que vamos a darle este a la rocía. Oye, ustedes son buenos para el picanteón. A mí nos encanta. Sí. Me encanta. Voy mucho al baño, pero me encanta. Las cosas que pasan, sí, sí. Las sufrimos muy mal, pero. Pero se disfruta igual. Sí, se disfruta. Y así todo así. Cuando comemos, todo es picante. Y si veis la mesa, todo rojo. Claro. No, no hay nada blanco. Te puedo creer. En China había una salsa picante que se llama laocama. Ya. Yo comía manzana con salsa picante. Oh my God. No te puedo creer. Desde chiquita. Nunca había escuchado manzana con salsa picante. Sí, ahora suena un poco raro, pero no sé por qué comía cuando era una chica. Mientras cocinan ahí. Oye, ¿qué tienen pensado? ¿Qué platos van a hacer para el matrimonio? Picante. No, no, es que no podemos. Para que todos no coman. Sí, para que no coma nadie. Para que. Ah, sí, puedo echar salsa picante. Así no me cobra el matrimonio. Claro. Porque nadie va a comer. Obvio, obvio. Le vamos a pasar. Ahí le van a pasar a producción. Este es un minuto y medio y este es dos minutos. Por fa. Minuto y medio y dos minutos. Ya se lo olvidó. Llega al revés. Perfecto. Ya mientras mientras van con a llevar eso al microondas, vamos a seguir conversando. Oye, Ron, yo quiero saber. Tú estuviste en televisión también, chiquilla. Es famosa. Es famosa. No, ahora también tengo, tengo seguidores. Sí, es verdad. Es famosa. Me dicen, no, yo no soy famosa. Eres famosa, la gente se conoce. Sí, porque la gente me empieza a conocer. Cuando era más chica, entré a la televisión a los 16 años. Ya. Donde no hablaba mucho español. Ya. Pero me gustaba bailar. En rojo, no? Ahí fue rojo fama contra fama. Me gustaba mucho bailar. Entonces dije quiero ir a, le decía a mi abuela. Ahí voy a estar como apuntando televisión. En rojo más fama contra fama. Mi abuelo dijo. Ah, sí, sí, sí. Tú vas a estar, tú vas a estar. Ok, ok, ok. Y después fui a casting. Ya. Fui a hacer fila, una fila enorme. Y tuve etapa, etapa, etapa para que me seleccionara. Ya. Entonces fue muy emocionante cuando me seleccionaron. Porque último etapa, yo bailé una danza china. Ok. Entonces me seleccionaron y tuve en televisión. Y también televisión me ayudaron mucho. Porque cuando llegaba en Chile no tenía muchos amigos. Hablaba español, no sabía con qué hablar. En los cursos no hacía trabajo conmigo porque no hablaba, no aportaba. Entonces era como medio, muy sola, muy sola. Y no hablaba mucho. Y después cuando entré a la televisión, la gente me quería mucho. Porque yo bailaba, leía los meis. Entonces la gente recibía mucho apoyo de los públicos. Y iba a supermercados, me apoyaban. No, qué lindo. Entonces fue como en televisión chilena. Me ayudó a crecer, a tener más confianza conmigo. Exactamente, sí. Oye, y a qué edad llegaste a Chile entonces? Llegué a los 14. Ah, chiquita igual. Ahí sin saber nada. Muy difícil. Como que iba a kiosco del colegio a pedir una Coca-Cola. Coca-Cola. Porque no... Es otro idioma, como Coca-Cola. ¿Y qué? Ah, para tomar, tomar. Ahí sí. Qué terrible. Sí, fue con pena. Pero ya, ya estamos rumfeliz. 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 Oye, ¿te acuerdas de tus compañeros de Rojo? Sí, claro. Sí, sí, sí me acordaba. Mi generación. Sí, Ivana Varga, donde es coreógrafa de televisión. Y todo está en el lucro todavía. Claro. Como bailarina profesional, cantante profesionales. Ay, qué bacán. Y después de eso, ya de Rojo, ¿a dónde fuiste? De Rojo después, como que me gustaba bailar. Y estaba el programa de Gingo. Ya. Como casi final. Ya. Temporada final. Entonces igual hacíamos mucha competencia de baile, de canto. Entonces era como entretenido competir. Claro, claro. Y ahí ya estabas más grande, ¿no? Sí, estaba más grande. Sí, estaba más grande. ¿Cuántos años tenías en Gingo? Ah, 23 años. Ah, igual bastante, claro. La diferencia entre Rojo y Gingo es alta. Claro. Y ahí podías hablar más español, ¿no? Sí, ahí hablaba más. Y ahí tenías más cercanas contigo, todo. Tenía más amigos, pero no me invitaba mucho a la fiesta, porque hay mucha cagüine. Entonces me veía como, ah, tú eres especial. Claro, tú dijiste, no, no, no. Yo no me meto a casa. Sí, porque mi mamá me hacía. Oye, ¿a dónde va? No, y su mamá era bien estricta. Estricta. ¿En serio? Sí, porque no me dejaba pololear. O sea, ¿cuánto entre Rojo, fama contra fama? Primero, tú no vas a pololear ahí. O sea, no vas a pololear hasta la universidad. Ah, ya, ya. Siempre fueron así como bien. Sí, era bien estricto su mamá. Sí, entonces Rojo era muy entretenido, porque yo tenía un cuaderno contaba cuánto día me falta para poder pololear. Ah, ¿en serio? Eso no sabía. Qué chistoso. Y cuando te dejaron, ¿empezaste a pololear al tiro o no? Eh, puedo decir que sí. Y Juan, ¿dónde están? Aquí estoy. Estoy libre. A ver, ¿quién tengo? ¿Quién tengo? Como que sacó el Nokia y dijo, a ver, a ver, ¿a quién llamamos? Tenía a Samson. Ah, bueno, Samson. A ver, ¿quién te llamamos? Oye, ¿quieres salir a comer? No tanto. No, tú eres mi primer polole. ¿En serio? No te lo creo. ¡Ah, qué rico! No te creo ni una. Con eso no me voy a mentir. Esperemos. Esperé tantos años hasta año pasado. ¿Viste? Te esperó, eras un afortunado. ¡Ay, se ríe, po! Ni que fuera, ¿qué drama es esto? Yo me siento como un K-drama. ¿Yo te puedo hacer la vida K-drama? ¡Wow! Me va a envidiar mucha gente de la pantalla. No, me va a robar y no lo vas a lograr. No lo van a lograr. Sí, pues. No, no todos los coreanos son así. El hombre tiene dueña ya. Sorry, pero ya no estoy en el mercado. ¡Eso! Sorry, sorry, pero ya no, ¿eh? ¿Y qué fue lo que más te costó aprender del español? R. Las R's. Porque antes, a los, quiero a los. A los, a los con papá, por favor. A los con papá, sí. Hablaba todo sin L. L. Ahora puedo pronunciar un poquito mejor. Un poquito mejor. A veces igual me cuesta, me cuesta. Claro. Y también pasa cuando hay mucho a China, me queda un tiempo y ya no, ya no sé cómo hablar R. Se me olvidó, cuando volvimos al viaje, como decía pelo. ¿Qué pelo? No, el pelo. El pelo. El pelo. El pelo está llorando. El pelo está llorando. El pelo está llorando. ¿Qué está haciendo? Tonsa, tonsa. Tonsa en coreano significa caca. O cagando. En acción? Sí, en acción. Ah, tonsa. Estamos en acción ya. Es mi nueva palabra favorita, tonsa. Tonsa, tonsa. Sí, es muy fácil de aprender, como tonsa, tonsa, tonsa. Entonces cuando vaya al baño les voy a decir eso y no van a acordarse siquiera. Es lo mismo. Tonsa. Tonsa, permiso, tonsa. Así que puedo hablar al frente de otra gente que no entiende. Sí, sí, sí. ¿Dónde vais? Tonsa? Tonsa? Más fino. Claro, sí. Más fino es más que, oye, voy a ir a cagar. Claro. Tonsa. Me gusta, tonsa. 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 Voy a cambiar mi Instagram. Tonsa feliz. Tonsa feliz. Tonsa feliz. Tonsa feliz. Tonsa feliz. Tonsa feliz. Ok. Rony, ¿qué fue lo que más te gustó del país? De acá de Chile. La gente. La gente. Tonsa feliz. Sí, porque la gente de acá es más alegre, más extrovertida. Así se llama? Extrovertida y extrovertida. Como lentos. Cariñosos. Son muy de piel. Sí. Hola, Rony, ¿cómo estás? Pasaste un lindo día y si no nosotras como son un poquito más frío. No sé si lo coreano también. Los chinitos sí, un poquito más frío. Sí, sí. Podría decir que es que no, no es que sean frío, pero son muy como yo, yo, yo. Ya. Son muy como a muy competitivo en la cultura asiática y como que piensan en ellos nomás. Claro. Es como yo tengo que llegar, no sé, por ejemplo, si tú eres productora, tengo que llegar a este nivel, a este nivel y eso es lo único que se enfocan. Pero el chileno es como son más tranquilos, son como. No creas. Más tranquilo. Yo así, bueno, yo, yo nací acá. Claro. Me crié acá. Así. Yo puedo decir, sí, soy un chileno. Yo así, como pienso, como actúo, soy más chileno que coreano. Claro. Pero así sí, somos más tranquilos, somos más cariñosos, como cuidamos más de la gente. Como que si váis en un metro en Corea, chocáis con alguien, así acá, por lo menos acá te dicen como, ah, perdón. Perdón. Allá es como, pasan, no. Como que van pegando, pa, pa, pa. Chocando a lo mismo. Necesito subirme. Sí. Porque la vía de allá es muy rápido. Sí, por la vía de allá es muy rápido. Todo el mundo tiene que correr para alcanzar. Sí, esa es la cosa, como que no hay descanso. Hay mucha competencia. Sí. Y la gente como que se pega en eso y son como los caballos en carrera que ven solo un objetivo y corren a eso, ¿cachai? Pero nosotros los chilenos somos más como, vemos todo así, disfrutamos más la vida, digo. Sí, sí. Disfrutamos más el momento, ¿cachai? Claro. Sí, eso sí. Oye, y las diferencias culturales entre China y Corea, ¿hay alguna, muchas, notorias? Igual sí. ¿Sí? Yo digo, yo siento que sí, pero a la vez no. Ya. Es como, medio raro. ¿Por qué? Es como raro porque yo, así cuando yo conocí a la RON, yo dije, ah, ya me tengo que preparar porque puede ser que la cultura china es totalmente otra cosa. Otra cosa la coreana, pero igual veo que como las bases de las culturas es muy similar. Similar, ya. Todo es muy de familia, mucho respeto a los mayores, claro. Y todo eso. Pero es que en Corea, no sé si sabes que en Corea es muy importante hablar como formal. Sí. En Corea no es muy importante hablar en formal, pero en China no. Ah, mira. Y eso me sorprendió y su mamá me decía, ¿por qué me seguís hablando tan formal? Claro. Porque yo soy más cercano a ti, no te elegís tanto. Sí, tenemos formal pero son poquitos. Sí, poquitos palabras nomás. No se diferencian todas las palabras. Sí, pero nosotros es totalmente todo formal o todo informal. Qué difícil aprender coreano. Sí, porque son totalmente diferentes las palabras, así que. ¿Es más difícil el coreano que el chino? No, el chino es... Creo que tiene más versiones. Sí, el chino es totalmente más difícil. O sea, para ti, para mí, coreano es muy difícil. Sí, pero es más simple. Yo encuentro, yo encuentro. Para mí, China es muy fácil también. Obvio que va a ser más fácil para ti. Es como decirle a Rocío, oye, ¿te cuesta el español? No, es lo mismo. ¿Te cuesta el chileno? No. Chico. 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 Ya, chiquillo, llegó la comida, entonces, que pase nada más. Yo lo sé, yo lo sé. ¿Cómo te da hambre en Corea? Tenga cuidado, no se me queden. Te cuesta. Te cuesta. Te cuesta. Te cuesta. Así le enseño a Rocío. Oye, si están aprendiendo mutuamente sus idiomas. Sí, así ella me ayuda. Claro. Y yo la ayudo también. Ah, mira. Qué divertido. Te cuesta. ¿Quieres lo más picante primero o vamos de a poco? Vamos de a poco. Vamos de a poco, no. Se va a ir de a poco. No, por favor, no. Ve tu cara de mala intención. No, me quiere matar este hombre. No, no, no. Pero esto se ve muy picante. Oye, no sé si. No se ve tan picante. A ver, se ve. Está rojo nomás, mira. Es como naranjo. Es como naranjo. Es Ketchup. Es Ketchup. Es Ketchup. Es Ketchup, sabe a tomate. Sí, sabe a tomate. Tiene que comer con toda la confianza. Ya, ya. A ver, permiso para acá. Oh my God. Oye, esto se ve muy rico. Se ve mucho Ketchup. Se ve mucho Ketchup aquí. A ver, a ver. Huele rico, huele rico. Justo en Almazonia. Yo también. Me suena el estómago. Todo el rato. Es Ketchup. Me que me. Está muy caliente, parece. Uy, este huele más picante. Oh, está rico. Está muy rico. Pero está picante. Pero muy poco. Es semi picante, o no? O sea, no, yo creo que al principio es como muy poco. Después voy a quedar así. Es semi picante. Dice que es muy poco. No, no, no. Cambia el vaso a uno negro. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Ah, porque este es dulce picante. Sí, es como semi picante. Así que la gente que no come mucha picante puede comprar esta. Es que es dulce picante. Sí, ese está rico. Y rocío, aprobado por rocío. Es tolerable ese, ese sí. Para que la gente diga, ah, porque picante capaz que, no sé, muy picante, pero no? Está bien. Aprobado por mí. Eso que yo no como mucha picante. A ver aquí. Esto me da miedo. Ya como que el olerlo me pica así. Esto no está picante. No? O sea, un poquito, un poquito para la gente que no come nada de picante. Igual es un poquito, pero a comparación que hay. Perdimos la rocío, producción perdimos la rocío. No, no, no. Me pica la vida. Hay que actuar como que no pica para que la gente... Muy rico, pero muy picante. Mira, yo creo que de uno al 10. Ya van a flotar. Rucio, prepáren los baños, cierren los baños, están en peligro. Yo quiero este. La rusa ya con el picante y yo con este. No, pero tenéis que probar este, que es de carbonara, el que te gusta a ti. Sí, pero quiero picante. Quiero picante de 100. Este es de carbonara con picante. Yo voy a probar el picante, a ver. Estas que eran cosas picantes para matar. Oh, qué rico. No, las galletas no son picantes. Las galletas, los suflés. Sí, los suflés no son. Es muy rico. Oye, huele muy rico esto. Es como a queso. Es como una pasta, ¿cachai? Una carbonara. Siempre como. Está bueno o no? Está súper rico. Y los pideos. Siempre como te fue de carrete antes de dormir, te baja, te baja la caña, pero de verdad te lo recomiendo 100% comer picante. Le he echado un poquito más de sopa y te queda muy bien. Mira, buen dato para la gente. Y vas a dormir tranquilito, te como uno de esos bien picante y te baja la caña. Este no está picante, está muy picante. Ya cambiamos, ya cambiamos. Bueno, nivel bajo. No, yo soy nivel, pero menos 10. Me doy cuenta que no, no ha mejorado nada desde que vino al supermercado. Oye, se conocía antes. Sí, pues hicimos un matinal en el supermercado y yo le di cosas picantes. Sí, es verdad. Y parece que no funcionó. Y no pasó nada ahí, ¿verdad? No, no, yo me quedo con este tipo de producto, fue profesional, todo, no pasó nada. No pasó nada, no, era todo netamente laboral, porque después no me cree y después la casa, todo un drama. De hecho, el programa está en YouTube, es una broma, es una broma. Hoy hablando de una tienda, también aprovechen de pasar el dato nuevamente para que la gente vaya. Sí, pueden encontrar todos estos productos en Eusebio Lillo, 440, local 35. Nos llamó Lote Mar, no puede buscar en Instagram también. Tenemos página web por todos plataformas. ¿Tienen un living hall afuera? Sí, ven, si ven el living hall ahí en grande. Ahí está, está tu pololo ahí. Es mi pololo ahí, es mi pololo, es mi me de rambio con mi, no, con su pololo. Ya, entonces, mientras estamos comiendo. No, ya, 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 yo dejo la comida al lado. Vamos a entonces a comenzar con la siguiente sección, señoras y señores, el K-Quest. Yo les voy a hacer preguntas a ustedes dos. Me da miedo eso. He, 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 he. Así que no entende español. No, no entende. Ni yo llamó? Ya. Ya, esta señor la hago para ambos, a uno por separado? ¿Cómo? Tengo una pregunta, dice. Si tuvieras que elegir solo una comida para el resto de tu vida, entre el mote con huesillo y el completo, ¿cuál elegirías a los dos? Me contestan los dos, mote con huesillo o con huesillo. Respondemos en tres, un, dos, tres. Completo, completo estileno con chuclú y tomate mayor. ¿Ese es tu favorito? Me encanta, chuclú caliente por favor, si es que la dueña me lo hace. Me encanta el chuclú, le encanta, le encanta. Parecido a kimchi, tiene un sabor vinagrado. No sé, pero hay días que se levanta y yo sigo dormido hoy. Quiero chuclú, quiero chuclú. Es las 8 de la mañana. No te creo. Me podéis decir después como a las 11. Es que nos encanta la comida para que la gente que no nos conozca, nuestra vida es comida. Prefiero comer que comprar carteras, prefiero comer, sí, me encanta comer. Así prefiero gastar la plata en una buena comida a cualquier cosa que se pueda comprar. Y cuando fuimos a China, pedíamos de todo porque tengo tan poco tiempo cada vez que viajo. Entonces comía como el día, comía durante el día. No engordé como 20 kilos, literal te lo puedo decir, sin broma, sin broma te puedo decir que engordé 20 kilos y estoy preocupado. Estoy bajando para mi matrimonio, tengo tres meses todavía, tengo meses todavía. Hay que hacer algo, algo exprés, no comer, no, 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 no. Y cuál fue tu primer, te acuerdas de tu primer completo que probaste aquí en Chile y dijiste así como qué rico o dijiste todo qué malo? Obviamente qué rico, siempre me ha encantado completo. Yo creo que fue el programa, Roja, yo creo que ahí para el 18. Un completo, empanada, qué manera también. Ahí tomé, tomé terremoto, tomé terremoto, terremoto. Teneron de probar, por claro, eran muy rico, entonces el completo era demasiado bueno para mí. Y también yo le ponía carne a veces, como un as completo, puntuante, está bien, sí, a mí también me gusta así, y mayonesa casera con ajo, oh, qué rico, ya me dio más hambre, hablando de hambre, hablando de hambre, de comida, puedo estar todo el día comiendo, podemos hablar todo el día de comida, si eso es verdad, a ti Nico, no te pregunto porque tú eres más chileno que nosotros, ya vamos con el siguiente, ya, ya, esto, no sé, lo van a decidir entre los dos, si hay un apocalipsis zombie y se crea un caos en el país, ¿ok?, y tienen la posibilidad de manejar un avión, ¿a dónde se van?, ¿a China o a Corea? ¿Por qué hay que elegir si ya tengo el avión? ¿Así puedo aterrizar en Corea, quedarme unos días y después llevar el mismo avión a China? Ya, porque yo creo que la pregunta es difícil, no, no, pero la pregunta nos fue como, solo un, así, el avión va a un lugar no más, una conexión, un viaje de ida, sí, en este caso yo creo que vamos a tener respuestas diferentes, porque cada país tenemos nuestra familiar, entonces, así, mira, nos quedamos en China, así, sí, digamos, pasa un apocalipsis de zombis y todo, lo primero para mí sería como ver si mi familia, Larrón y mis hijos, si en ese tiempo tengo hijos, estén protegidos y después ahí ya preocuparme de los otros, claro, pero yo creo que obviamente a mí me gustaría ir a Corea primero, tengo algunas decía por aquí también porque estén no estamos en China, porque están con los que están divididos quickly, ya, vamos a seguir entonces. Ya, esta para ambas, ¿cuál es la tradición china o coreana, en tu caso que han perdido por vivir en Chile? tradición tradición así yo te puedo decir al tiro hay una hay un como un festival ya llamado soldar ya es como donde hacemos mesas preparativas de comida para nuestros ancestros y acá ya no se hace porque no es un feriado allá es un feriado de tres días es como el 18 es algo muy grande pero acá como no es feriado no hacemos esa tradición de juntarnos todas las familias se juntan cocina le hacemos como saludos respetuosos a nuestros ancestros y bueno ahí tomamos jugamos juegos entre familia pero es algo que bueno yo nunca lo tuve porque si yo yo he vivido todo mi vida acá en chile pero me hubiera gustado tener esa como conexión familiar y aquí en los chinitos tiene o sea somos somos un grupo grande entonces siempre celebramos cada fiesta que tenemos entonces cada fiesta nos reunimos comer algo de esa fiesta y lo único que es diferente que no hemos llevado de cultura es como cultura de tomar mucho té ya porque en china siempre el desayuno tomamos un poquito más de té y aquí ya estoy dejando un poquito claro la cultura de té pero quiero revivir así que vamos a tomarte todos todos más café entonces o no tomo más café más café un poquito no tomo agua no más normalmente tomo agua jugo sí yo soy pésimo para el café me tomo una energética mejor todo el día energética desayuna energética de cena energética a mí me encanta la energética si alguien me quiere regalar energética o hacer un sponsor estoy abierto a todo lo que sea energética el café nunca le encontré el gusto al café agua sucia agua sucia pero café coreanos son muy ricos sí pero eso está lleno de azúcar para eso me tomo una energética cómo está hablando con el mismo nivel de azúcar pero lo que venden tu súper es sin azúcar sí hay algunos sin azúcar y algunos con azúcar sí sí es verdad es verdad sí ya vamos con el siguiente entonces es un dice así eh carne mongoliana china o bulgogi coreano bulgogi coreano es que la gente que no sabeускc que es bulgogi ya no perdón zyka para la gente que no sabe que es bulgogi julgogi base Son platos muy similares, pero la diferencia que el plato chino carne mongoliana es bien más salado, tiene más soya y el coreano es más dulce, es como similares pero diferentes a la misma vez. Si en Chile está lleno de comida china y todos ya conocemos carne mongoliana, guantan en guantan, en China no existe, fue invento el extranjero no existe el guantan, yo busqué mil años en China y no existe. Y me da cuenta que hoy en día hay mucha comida coreana, todo el mundo como que nueva tendencia, todo el mundo quiere comer comida coreana, un burgogi, un topoqui, pero hay que preguntarle a la Rocío, burgogi o carne mongoliana? No, 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 no! A ver, a ver si es mi amiga, si es fiel a su k-pop world. Pero mira que malo, ahí me ganó, no puede ser así. No, sabe que es que no probaba bulgogi, no lo probaba, entonces claro que me quedo con la carne mongoliana Porque solo voy a traer un boi. Ché ché. Ché ché. Como si estamos haciendo una competencia. Estamos bien competitivos. Pero lo interesante es que en Chile va a haber un restaurante que se mezcla comida china con comida korean. ¿En serio? Pronto, pronto. Donde la gente va a poder elegir cuál comida le gustaría más. Así que vamos a imitar para que pruebes. Y cuál es su comida favorita. Ahí vas a poder decir carne mucoriana o bulgogi. Ahí vas a poder elegir. Así que fin de noviembre, prepárate para una experiencia muy nueva. Pero esta tienda es de ustedes. En serio? Tenemos una exclusiva, señores. Por favor, cuéntenos. Hay una amiga también que está haciendo con nosotros, pero ya queremos como mezclar de ambos culturas. Oh my God, dónde va a estar ubicado? En Comuna Las Condes. Las Condes. Secreto, secreto. Así que sorpresa, sorpresa. Exclusivo, totalmente. Sorpresa, sorpresa. Así que espera, espera con mucha ansiedad. Me encanta. Ya vamos a estar anunciando unas cosas por ahí, pero. Wow, qué emocionante. En un mes, más o menos. Queda un mes. Oye, el equipo va a ir, ¿verdad? Sí. Están todos invitados. Ya, vamos a ir de la cena aniversario para allá. Sí. Listo. Vamos a hacer la cena aniversario para allá, chiquillos. Uh, gracias. Gracias, gracias. Hay que cobrarle un poco más caro. Me gusta la idea. Yeah. Así que, ¿sabes qué? Oye, qué bacán. Me gusta eso. Así que ahí vamos a invitarte para que venga. Bacán. No, con el equipo vamos a ir a decidir, sí o sí. Vamos a ser clientes frecuentes. Lo más probable. Ya, vamos a seguir. Las siguientes chiquillos. ¿Cuál es el país con la mejor gastronomía? China, Corea o Chile? Chile también se incluyó. Viva Chile, pero. Me encanta Chile. Chile, pero la gastronomía. Como que, sí, hay gastronomía, hay historia, pero no tanto como Corea y China. Claro. Como que son muchos años de historia de, porque bueno, así, la gastronomía chilena viene, como, tiene herencia de España. Claro. Y no es. Chileno, chileno. Chileno, sí. Pero los asiáticos es bien asiático, son suyos de años y años de preparación. Claro. Porque cada provincia en China tiene su propia comida. Como en Chile que tenemos empanada, curanto, pero allá, cada región, cada provincia tiene muchas comidas. No es como que cocinen diferente, sino totalmente su plato, son diferentes. Cada provincia puede tener su picante diferente. Sí. Niveles de picante. Y cada gente de su provincia está acostumbrado a comer su picante. Oh, ya. Así, tú puedes probar, digamos, carne mongoliana en un lado de China y en el otro va a ser otra cosa. Oh. Así, el sabor va a ser totalmente diferente. Qué loquísima, ¿eh? Sí. Así que, vas a poder probar. Sí. Algo nuevo, algo nuevo. Algo nuevo pronto. A ver. Vamos a probar. Voy a ver guantan, ¿no? Sí. Si tú lo pides, si el público lo pide, tenemos que tener. Si no se va para otro lado. Vamos a tener un menú especial parrocio, guantan. Guantan. Ruptado. Cartm attackers. Ruptado. Todo lo que he hecho en Chile. Me encanta. pero es muy rico a mí también yo de repente como arrollado guantai me encanta salsa agridulce costilla cantonesa es muy rico y la comida china que venden acá yo creo que la modificado bastante o no o muy diferente a la de china si es diferente pero lo que se mostraron son poquitas versiones en china son mucho más como un tercio de toda la gastronomía que hay en china porque agarraron lo que iba a pegar más y cortaron el menú y eso es lo que están mostrando estoy listo tengo el pasaporte ahí en el auto creo vamos a conseguir alguien para que no manda ya chiquillos esta es la última pregunta entonces para ir finalizando esta sección dice así cuál es tu ídol asiático favorito y tú ídol chileno favorito entre comillas porque el chileno como ya lo mío asiático ídol asiático y yo creo que vendría haciendo y un bien saltamos de acá hasta allá es que es que es que es mi hijo su banda y hay dos chilenos favoritos y hay dos chilenos pero que mira como lo que me dicen por la oreja me dicen júnior play ese es el ídol 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 está difícil el ídol chileno pero es que igual ídol chileno sería gente famosa y después ando cantante yo ya tengo en mi mente tengo ahí cantantes a hoy los chilenos hoy que es que complica noche pero no tiene que ser cantante puede ser actora o actor puede ser comediante todo eso son ídol así no no solo cantantes son ídol mi ídol favorito chileno es pedro pascal verdad ahí tenemos pedrito pascal se fue internacional se fue internacional chileno todo todo ya tienen el suyo no si es que yo mi cantante favorita se llama ta yilin ya es una cantante china y tiene muchas canciones muy pegajosa hasta día de hoy ya o sea era mi mi infancia y si es muy famosa ahora es muy trabajadora ha mantenido muy bien y es muy luchadora genial y chilenos chileno la voz y me aprieto ¿quién podría ser? se me viene a la cabeza el noche de bruja no sé por qué buenísimo noche de bruja ¿listo? ya yo me idol coreano sería big bang fan de big bang porque ellos nunca nunca van a salir de mi infancia eso es lo mismo igual pero alguien especial me gusta a mí también buen hombre es un papuche y además canta muy bien Me gustan sus canciones, es muy buen hombre también. Yo a mí como hombre, lo trata muy bien su señora. Es como que me gustaría tenerlo así para mí, así como el marido ideal. Canta, te falta cantar, baila reggaeton, baila reggaeton, hay que ponerle un reggaeton. Hay que ponerme unas piscolas para que haga los pasos prohibidos. Un soyu, un soyu, sí, un soyu. Y idol chileno, chileno. Es que últimamente me sale mucho en Instagram, no es cantante ni nada, pero me cago en la risa de su contenido, la Pamela Díaz. La Pamela Díaz, un personaje, sí, es una idol, totalmente. Es una idol, es muy chistoso su video, las preguntas que tiran. La Pamela Díaz recuerda a la Jessy, sí, es como esa onda, sí, sí. Pobrecita lo que es, pobre Jessy, pero es lo que hay. La queremos, aún así, ay, ya tremendo. Chiquillos, ya como para ir cerrando porque, oye, de verdad que se ha acabado el programa. Yo siento que me hubiese tenido aquí horas y horas más hablando con los chiquillos porque estaba muy entretenido, le hago la invitación para que le indiquen a la gente, que lo sigan en sus redes sociales, también la tienda, la que se viene próximamente. Así que todo lo que ustedes quieran, la cámara es suya. Así que hola chicos, soy Ron Feliz. Yo soy Kimchi Feliz, síganos en nuestro Instagram. Tenemos nuestro restaurante pronto, ¿cómo se va a llamar? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? Onni. Se va a llamar Onni, O-N-N-I. Onni, Onni. Ya parece que hay un Instagram, sí. Sí. Ya, vamos a empezar a subir contenidos ahí, así que ahí vienen las sorpresas. Eso, y la tienda Lotte. Ah, también siganos en Lotte, Lotte March Chile en Instagram. Ahí pueden encontrar toda la información, todos los productos que vendemos. Y nosotros estamos listos para atendernos. Es verdad, es verdad. Oye, todo lo que trajeron en el día de hoy, estoy así como, oh my God, me lo quieren comer todo. Así que sí, chiquillos, les quiero agradecer, pero un montón por haber venido al programa. Lo pasamos muy bien, así que, gente, un aplauso. Eso, eso, muchas gracias a todos. Bravo, bravo, gracias por invitarlo. Sí, y de esta forma, gente, despedimos este tremendo capítulo de K-Pop World. Y esperemos que les haya gustado. Comenten todo lo que ustedes quieran, por supuesto, aquí abajito. Y nosotros nos vemos muy pronto. Suscríbase, denle like, compartan toda la cosa. Así que, que estén muy bien y nos vemos en un próximo capítulo. Chau, chau. Chau, chau. Chau.